Dime 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 D Un poco de atar, vives en mi mente, así no puedo vivir, tú no comprendes que estoy, desesperado, desesperado Cuando imagino, que en ti hay tanto amor, que no me has dado, y no me has dado Tus sentimientos y mi corazón, ya se gastaron, y solo espero regresar, enamorado Desesperado cuando imagino, que en ti hay tanto amor, que no me has dado Tus sentimientos y mi corazón, ya se gastaron, y solo espero regresar, enamorado Desesperado Desesperado cuando imagino, que en ti hay tanto amor, que no me has dado Tus sentimientos y mi corazón, ya se gastaron, y solo espero regresar, enamorado Desesperado cuando imagino, que en ti hay tanto amor, que no me has dado Tus sentimientos y mi corazón, ya se gastaron, y solo espero regresar, enamorado Desesperado cuando imagino, que en ti hay tanto amor, que no me has dado Desesperado cuando imagino, que en ti hay tanto amor, que no me has dado